Se confirma, y de su propia boca, Zachary V tiene novio oficial. Luego de haber salido del closet el año pasado, el actor de Heroes confiesa estar increíblemente feliz con un hombre cuya voz conocemos como la palma de nuestras manos. Pero ¿quién es el galán de 27 que llena de mariposas el estómago de Mr. Spock? Te revelamos la identidad del click hoy en ¿Quién hizo qué? ¡Suscríbete al canal! Así es, Jonathan Groff, a quien recordarán como Jesse St. James de Vocal Adrenaline, cambió su Rachel Berry por un Siler de 35 años y ahora se confirma que los dos actores están viviendo su propio Spring Awakening. Estoy increíblemente feliz y soy increíblemente suertudo, confesó Zach V, quien ya se prepara para la secuela de Star Trek. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en su camino a la MOOC. Tuve que trabajar mucho en terapia para realmente ser capaz de tener una relación con alguien que fuera capaz de estar en una. Todavía trabajo en ello. ¿Estamos en presencia de los nuevos Neil y David? Nosotros creemos que sí. ¡Oh, oh! ¡Problemas en el paraíso! Y cuando decimos paraíso, nos referimos a Hollywood, claro. Luego de un corto noviazgo, Lucy Hale y Chris Silka han terminado relaciones y lo hacen de forma muy poco amigable. Ella decidió que era demasiado buena para mí. Estalló el actor, a quien pronto podremos ver en la temporada 2 de American Horror Story, subtitulada Asylum. Si dices lo que dices, entonces sé congruente. Si dices que amas, entonces ama. ¡Yikes! Pero no se preocupen por la reputación de la Pretty Little Liar. Luego de haberse desahogado con sus seguidores, Silka ya admitió su error y se disculpa con las palabras. Tuve el honor de amarla. Algún día ella va a cambiar el mundo y lo último que quiero es ser una razón para que ella se vea mal de ningún modo. Perdono, pero no olvido, dirían algunos. Nos preguntamos qué diría A. Ahora que Cristina Aguilera ha revelado que deja su lugar en la silla de The Boys, para la cuarta temporada del reality, la Candyman está libre para regresar a los estudios musicales y a los videoclips en medio del desierto. A manera de teaser, Xtina nos da una probadita de su nuevo video, Your Body, y lo hace en tacones altos y paliacate para acompañar. Muy dirty. Por cierto, Cristina no es la única que deja las sillas giratorias de The Boys para volver a los escenarios. Silo Green también ha anunciado que esta será su última temporada en la competencia y en sus lugares podremos encontrar a Shakira y Usher el próximo año. ¿Emocionados? Y con esta audición a ciegas nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!